Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenos días. Buenos días, mis. Buenos días, mis. Mis, buenos días. Buenos días, mis. ¿Me escuchan? Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. Sí, mis. ¿Me escuchan? Sí, mis. Sí, mis. Ya, buenos días, pequeños y pequeñas. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. Yo también estoy bien, gracias. Esperamos dos minutos y empezamos, ¿ya? Sí, buenos días. Hola, hijo, buenos días, buenos días, pequeños. Ya saben que deben encender su cámara, ¿ya? Enciendan su cámara y apaguen el audio. ¿Pero apagamos el audio? Sí, papi, apaguen el audio. Vayan alistando su libro de matemática. Excelente. Muy bien. Yo me estoy haciendo un pollo. Ay, qué rico. Ya. Aarón, ¿nos escuchas, Aarón? Aarón está con el cabello largo. ¿Aarón, listo? Sí, está ahí Aarón. Dice Josué. Ah. Adrián, Adrián, no enciende tu cámara. Muy bien, pequeños y pequeñas, vamos a empezar con la clase de álgebra, ¿ya? Vamos a hacer comparación de términos semejantes. ¿Quién me dice que era un término semejante? A ver, este... ¿Las que tienen la misma letra? Yo, las que tienen la misma variable. A ver, ya, les... A ver, a ver, les... Voy a silenciarlos a todos. Ya, primero me pidió la palabra Cristia. ¿Qué es un término semejante, Cristia? Enciende tu audio y responde. Son las que tienen la misma letra. Ahora, Luz. Tienen la misma variable o letra. Excelente, muy bien. Los términos semejantes son aquellos... A ver, Nayeli, vamos. Enciende tu... Son variables que no se suman ni restan. Muy bien. Los términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra o variable. No importa el número que va adelante, ¿verdad? Ahora sí, empecemos con la clase comparación de términos semejantes. Comparamos términos semejantes. A ver, antes de hacer la comparación, ¿cuáles son los signos de comparación? Me dice, a ver, Dilan, ¿cuáles son los signos de comparación? Menos y más. No, signos de comparación. Para saber qué número es mayor o menor. Ya te dije, ¿cuáles son los signos? Música. A ver, a ver, respóndeme. Menor, menor o igual. Mayor que, menor que, o igual que. Muy bien. Entonces, esos son los signos. Este primer signo que observa, ¿cómo se lee? Si la boca apunta hacia la izquierda, ¿cómo se lee? Mayor que, mayor que, mayor que. Menor que, mayor que, excelente. El siguiente signo que, menor que, menor que. Menor que, menor que, menor que. Menor que. Y esta, si sabemos cuál. Igual que. Igual que. Perfecto. Igual que. Muy bien. Muy bien, pequeño. Ejemplos de comparación de los signos de términos semejantes. Vamos. Te da, 8X, 15X. Vamos. Vemos, audito, voy a aceptar a sus compañeros un ratito. Voy a decir. Ya. A ver, dice, compara los términos semejantes. Vemos que ambos tienen la misma letra, que es XX. XXX. ¿Quién será mayor, 8X o 15X? ¡15X! ¡15X! Muy bien, excelente. Nosotros nos vamos a fijar en los números. En los números. 8 y 15. ¿Quién será mayor? ¡15! ¡15! Entonces, sí. Entonces, 3X. Muy bien. Entonces, 8X es menor que 15X. ¡Perfecto! Aquí igual. Los números. 7, 8X, 78Y, 32Y. ¿Quién es mayor? 7, 8X, 78Y, 32Y. 7, 8X, 78Y, 32Y. 7, 8X, 78Y, 32Y. ¡Perfecto! ¿Y cómo se lee? 7, 8X, 78Y, 32Y. 7, 8X, 78Y, 32Y. 7, 8X, 78Y es mayor que 32Y. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Muy bien. A ver, a ver acá. Dice, compara los términos semejantes a quien me dice a 6Y en la siguiente expresión. Que se parezcan en letra. No me importa el número, que no se parezcan en letra. ¡No me digas cómo! 6Y. 6Y más 13X. 6Y más... 6Y más... 7X. Yo puedo elegir a cualquiera de esa expresión. En este caso voy a elegir a 8Y, porque son términos semejantes con 6Y, porque se parecen en la letra. Yo elijo a 8Y y a 21Y. Esos dos términos voy a comparar. Entonces diré, ¿quién es mayor? ¿8Y o 21Y? ¡21! ¡21Y! 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 Sí, ahora voy a desactivar el audio. ¡113 y 114, vamos! ¡113 y 114! ¡113 y 114! Gracias por ver el video. Gracias. ¡Hola, Josué! Bueno, he buscado rapidito. Gracias. 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 ¿En qué página estás? En 113. Y yo 114. En silencio trabajen. Utilicen el color rojo, ¿ah? Sí, pero vamos a poner cuando en la 3, vamos a poner 3X. Claro. ¿Qué te pide acá en la número 3? Te pide, dice, compara los términos semejantes a 8X que se parecen en letra. Ahí ya veo dos nomas que se parecen en letra. ¿Estás haciendo bien este? Sí. ¡Mis, ya lo terminé! Esperamos en silencio. Ya, Mis. Unos minutitos. Falta dos minutos. Mis, puedes repetir. Dime, Jesús, no te escucho. Dime, Jesús, no te escucho. Están fallando, no he entendido lo que le habías indicado. La 113 y la 114 hay que desarrollar Jesús. No, de cómo desarrollarlo. Ay, Dios. Si te dice compara términos semejantes a 5X, por ejemplo. Yo ya lo terminé. Busca los términos que se parezcan en letra. Y tú los encierras en círculo y comparas. ¿Y lo vamos a encerrar? Mis, ya lo terminé. Ya, los que han terminado, en silencio, por favor. Hay que respetar para que sus demás compañeros terminen de trabajar. Terminé. 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 Mis. A ver. Si has terminado, por favor, en silencio. Ya, hay que esperar. Falta un minutito más. Un minutito más. Un minutito más. Ya, muy bien. Me he hecho conmigo. No. Nada más que lo hice con lápiz y lo voy a hacer con rojo. Ay, a ver. Mis. Ya terminé. Tres. A ver. Nueve y cincuenta y cuatro. Activen sus audios, ¿ya? Hay que esperar el resto. Muy bien. Ahora sí, a trabajar el libro. Vamos, para ver si hicieron qué. Ya terminé. Ya, muy bien. Tres. Muy bien. Mientras que espero. Profesor, le de. Ya, mis. Ya está. Vamos, a ver. Dice, comparamos términos semejantes. Compare y coloca, dice, menor que, mayor que, o igual que, según corresponda. 12 y 9, ¿quién es mayor? 12. 12. 12, excelente. 12 y 10. Muy bien, muy bien. ¿26 o 43? 43. 43. 43. 43, perfecto. ¿24 o 12? 24. 24. 4. Muy bien. Seguimos en la 113. Dice, compara los siguientes términos semejantes. Dime. 15. Dice, 8X y 15X. ¿Quién es mayor? 15X. 16. 16. 18. 68Y. 28Y. 18Y. Muy bien. 18Y. Así correcta. 18Y. 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 Muy bien. 18Y. 19Y. 19Y. 20Y. 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 17Y. Silencio. Silencio. Pongan en silencio su audio. Vamos. Dime un número. Ya, dime, un número. 12. 12, a ver. 4, 8, 12. Fernando, ¿3M o 7M es mayor? 7M. Perfecto. Dime otro número, Fernando. 7M. 7, 4, 5, 6, 12M. 12M o 24M es mayor? 12M, 24M, 24M. 24M. Perfecto. 12M es menor que 24M. Leonela, vamos. Leonela levantó la mano. Vamos, Leonela. Hola. Leonela. Vamos, Leonela. Dice, compara los términos semejantes a 8X en la siguiente expresión. Yo, mi, mi, yo, mi. Dime, Leonela, ¿a quién me estás agarrado? A 8X. Yo, mi, yo, mi, yo, mi. 13X. Edita, apaga tu audio, hijo. En orden van a hablar. 13X. ¿Quién más es con qué has comparado, Leonela? 15X Perfecto, 3X 15X Muy bien, ¿quién es mayor? 15X Perfecto Eric, te voy a dar la palabra Eric, vamos, compadre los términos semejantes A, 40 y 5Y en la siguiente expresión Vamos Eric Eric Eric, ¿está ahí? Sí, mi Compara Eric, vamos A, 40 y 5Y Busca, ¿quiénes se parecen en la letra? Mi, ¿sí o puede ser? Luego, este luz, por favor Eric, vamos ¿Quién es 30X? 37 No, a ver, a ver Este, Eric Tienen que parecerse en letra a esto Mira, mira Estoy apuntando con el puntero rojo En letra El número 37 tiene la letra X No se parece No es un término semejante Que se parezcan en letra Y 23Y Perfecto ¿Quién más? Termina Eric, vamos 12Y Perfecto Muy bien Eric 23Y y 12Y ¿Quién es mayor Eric? ¿23Y o 12Y? Yo pensaba ¿Y qué es lo que puedo hacer? Sí 23Y Perfecto Así debe estar tu libro Muy bien A ver ¿Luego de Saori puedo ser yo? Ya Saori luego A ver ¿Dónde digo? Saori, Celeste y Yomer ¿Ya? Hasta ahí Saori, Celeste y Yomer Vamos Le toca a Saori ¿Dónde? ¿Dónde? Después de ellos ¿Dónde? 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 ¿Dónde puede ser yo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde también puede ser mis? ¿Dónde puede ser mis? ¿Dónde también puede ser mis? Ya Todo Vamos La cinco Yo la voy a hacer porque ya está resuelto Dice Comparen los términos semejantes a dos M en la siguiente expresión ¿Quién se parece en letra a dos M? Catorce M Catorce M Y trece M ¿Quién es mayor? Catorce M Catorce M Muy bien Las seis Vamos Saori Las seis Primero Saori Por favor luego Celeste y Yomer Compara los siguientes términos semejantes Ciento veintitrés X y ciento cincuenta y tres X ¿Quién es mayor Saori? Ciento cincuenta y tres X Perfecto Vamos Celeste Doscientos treinta y cuatro M o doscientos cuarenta y tres M Doscientos cuarenta y tres M Perfecto Perfecto Vamos Yomer 943 A o cuatrocientos treinta y nueve A ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor Yomer? Nuevecientos cuarenta y tres A Perfecto Vamos Y a ver Dime Luz Trecientos veintiuno M Mis Muy bien Le toca ahora el turno a Gabriela Gabriela Vamos Gabriela Dice Compara los términos semejantes A seis A en la siguiente expresión que se parecen en letra ¿Quiénes son Gabriela? Vamos, dime Enciende tu audio, hija Cuatro A ¿Quién más? Treza Perfecto ¿Quién es mayor, hija? Cuatro A Perfecto Muy bien Vamos Nueve Dime Este Empiezo Christopher Vamos Yo voy a indicar ¿Quién me va a decir Christopher? Vamos Compara los términos semejantes A tres A ¿Quiénes son Christopher? ¿Quiénes son Christopher? Cuarenta y uno A ¿Quién más? Cuarenta y tres A Perfecto ¿Quién es mayor, hijo? Cuarenta y tres A Muy bien Vamos Siguiente Taguiro Compara, dice Dieciséis A o sesenta Y uno A Se siente uno A Muy bien Fabiana ¿Quién se ve o quince ve? Fabiana Vamos, hija La número diez Fabiana ¿Quién es mis? Quince ve Sí, la número diez Es Quince ve Quince ve Es igual Muy bien Daniela 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 Vamos, Daniela Veinticuatro M O cuarenta y dos M ¿Quién es mayor, hija? Veinticuatro M O cuarenta y dos M ¿Quién es mayor? Cuarenta y dos M Muy bien, hija Adriano Adriano Cuarenta y dos P O veinticuatro P Cuarenta y dos P Muy bien Jesús Cuarenta y dos P Es mayor que veinticuatro P Muy bien, Adriano Jesús Jesús Compara los términos semejantes a ocho P ¿Quiénes son? A ocho B Seventa y dos Seventa y dos B y veintinueve P Veintinueve P La respuesta es setenta y ocho B ¿Quién es mayor? Seventa y dos Dos P Ahora sí Terminamos la clase ¿Ves? Vieron que está El tema Era ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor que me has preguntado? ¿Quién es mayor que me has preguntado? A mí tampoco A mí tampoco Tengo un ejercicio en la pizarra ¿Ya? Para ¿Quién para? Para mí Para mí Para mí Para Dilan Almudena Para mí tampoco Aarón Magueli Para mí también Arcos ¿Ya? Yo también Aarón Ya solo porque no se va a participar Yo tampoco No he participado Yo tampoco No he participado Mis Silencio Silencio Mis ¿Qué es más difícil? Mis 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 Mis, ¿qué es lo más difícil? 107, mis. 907, mis. ¿Nayeli? 3.000. Sí, no se escucha lo que habla. Sí, mis. 3.000. 152. Nayeli, vamos, lee el número. Solo Cristian. Dime, Cristian. ¿Ves el número, no? Solo Cristian. ¿Qué número es mayor? 12.463 B. Muy bien. Para Luz, me falta Luz, Marcos y Aarón. Yo dije dos preguntas. Vamos, vamos. ¿Observas la luz? Sí, mis. Ya, dime Luz. ¿Quién es mayor? Lee. Mayor es 20.463 N. Muy bien. Marcos. Marcos. Luz es 6.9. Luz es 6.9. Luz es 6.9. 6.990 y 9X. Aarón. Marcos. 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 No se la escucha. No se la escucha. A ver, me ayuda para estos, este, Dafne. Igual, Miss. Muy bien, muy bien, niños. Ahora sí. Esto. Todo. ¿Ya pequeños? ¿Y si hay enja de práctica? No, hija, solamente es el libro nada más. Sí. ¿Qué quieren, hoja de práctica? No, no, no. Ya pequeños, es hora de despedirnos, ¿ya? Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Esa, pequeños, chao. Chao, cuídense, gracias. 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 Chao, cuídense, gracias.